Sí, la verdad hace 25 años que estoy con esta práctica, tratando de llevar esto a todos los niveles, chiquitos, mayores, femeninos, de todas las edades, y bueno, en esta oportunidad me tocó la oportunidad, valga la redundancia, de tenerla ella y poder competir en este mundial. Va a entrar en octubre, y bueno, estamos buscando promocionar este evento. ¿Hay diferencia entre lo que es un mundial y un campeonato del mundo, dentro de lo que es artes marciales, no? La saludamos a Sabrina. Hola, buenos días. En realidad tenés los torneos abiertos y los torneos cerrados. Los abiertos, el que tenga la plata para ir, ¿verdad?, porque siempre se hace en diferentes lugares del mundo, entra y participa, y entra con la selección solamente los equipos. Después tenés los cerrados, que para competir, ejemplo, este mundial que se hace en octubre en España, es cerrado. O sea, hay tres selectivos previos, de los cuales se suman los tres, y las dos personas con mayor puntaje de cada categoría, es la persona que viaja, aunque tengas el dinero, y si no quedaste no podés viajar. Yo quedé, lucha, peso pesado, más de 75 kilos femenino. ¿Estás ya seleccionada? Sí, yo clasifiqué con el tema del puntaje, y ya estoy para viajar directamente. ¿De qué depende ahora el sueño de poder llegar a España, Sabrina? Para vos todo un desafío. Sí, la verdad que sí, nunca me presenté ningún selectivo. Siempre, en realidad, fue por lo económico. Es todo muy caro, todo precio dólar, y cada vez sube más. Creo que el sueño de todo deportista, más allá de que sea taekwondista o no, de todo deportista es llegar en algún momento a estar representando el país, o el lugar donde vive, es un sueño increíble para mí. Bueno, ahora lo que yo tendría que buscar es alguien que me ayude, más que nada, económicamente. Yo entreno con mi sabonina hace muchos años, y el tema económico siempre fue una barrera para nosotros, porque tenemos el torneo mundial, pero con respecto a mis compañeros, tenemos campeonatos nacionales, bonaerenses, en otras provincias, por ejemplo, en Córdoba se hace todos los años, y jamás pudimos ir por un tema económico, y siempre somos los mismos que vamos, no porque los demás chicos no quieran ir, sino por un tema de que no llega, no son muchos hermanos, o si es menor tiene que ir con la mamá y tampoco llega. Entonces, nos gustaría que alguien nos ayude y se dé cuenta de todo el esfuerzo que hay atrás de todo esto, porque no es que uno va a ser presente y ya está, sino que son varias horas de entrenamiento, que lo pone tanto el alumno como el profesor, o sea, tanto el espacio, son un montón de cosas. ¿Cuánto hace, usted me decía 25 años, pero digo que se ha llegado a un nivel de este tipo, de estar seleccionado para competir en un torneo mundial? Sí, a medida que fue acrecentando mi tiempo de enseñanza, fui creciendo justamente justo con ellos, y bueno, llegó el momento, hay muchos chicos que tienen un montón de posibilidades físicas, muy buenas técnicas, pero siempre tenemos esta barrera, esta barrera económica en la cual hasta cierto momento nos pueden ayudar los padres, o nosotros hacemos algunos eventos, pero no podemos, no pueden entrar todos. ¿Dónde tienen los gimnasios? Nosotros, mi escuela se llama Grupo Vigor, y tenemos seis sedes, que están en Granburg, como se sepas, y en Moreno. En Moreno tenemos tres sedes. En la zona de Guardia del Quinto, todos en la zona de Guardia del Quinto.